Mesa técnica salarial que estaba así comprometida ya en el último acta, que ha sido una reunión positiva. Hemos planteado nosotros en lo particular desde UDPM un montón de cuestiones que teníamos en agenda, los otros compañeros de los otros sindicatos también y bueno, tendremos un próximo encuentro seguramente a fecha a confirmar ahora, unos días y veremos cómo sigue esto. La intención del gobierno, y hablo más por nuestra intención desde los sindicatos, es ir recomponiendo mes a mes en el contexto difícil que estamos a nivel país, que todos los meses haya un impacto en el salario docente. Realmente nosotros estamos muy conformes, siempre desde UDPM hemos dicho que el camino para resolver los problemas es el diálogo. Sentarnos en una mesa, plantear todas las propuestas, hay discusiones, sí hay discusiones. Una vez más acalorada, otra vez menos acalorada, pero llegamos a buen término siempre. Hay un compromiso y voluntad política, que esto es importante destacar, voluntad de los gremios también para avanzar. La semana que viene, seguramente el fin de la semana que viene, nos volvemos a reunir y vemos en qué podemos avanzar en julio y en qué avanzamos más adelante.